Ahora he creado ese nombre para darle fuerza a la voz de la sin voz de mi comunidad, para poder llevar ese conocimiento de ellas o en sí, en nuestro territorio ancestral, para otros espacios que en su mayoría no llegan. Empecé yo a darle esa voz que resonaba tanto en mi cabeza también, porque tenía que hacer algo por mi gente en sí, en lo general, tanto en las infancias y las mujeres adultas, porque hemos perdido un poco el rumbo y por esa razón quise cantar en mi lengua porque también nuestra lengua materna se está perdiendo y a través de la música puedo tocar esos corazones que también puedan sentir a través del sonido, pero en sí nuestra lengua materna para que siga viviendo, así de esa manera la estoy compartiendo. Desde hace como 16 años que empecé con sacar la voz para compartir a través de la cultura, tradiciones a otros espacios, me comparto como un instrumento para el pueblo y el pueblo me puede utilizar para llegar a otros espacios que no llegan ellos, literalmente como geográficamente que estamos en un sitio aislado. Todos somos seres humanos, no porque soy indígena no tengo el mismo derecho de las otras personas que viven a otros espacios, en sí yo creo que somos personas o seres humanos que tienen mucha marginación de pobreza y demás y gran parte el desconocimiento nos hace sentirnos pobres porque no nos conectamos lo que realmente conocemos, tanto lo inmaterial y que tenemos en nuestros entornos, o sea que no nos valoramos. Entonces en ese sentido el pueblo carece de los derechos básicos y en sí pienso yo en lo personal que nosotros como seres humanos no tenemos que exigir ningún derecho porque nosotros por naturaleza lo tenemos. Conocer las culturas originarias de nuestro México, eso va a hacer que sigamos nosotros preservando y viviendo porque eso hace que la comunidad o las comunidades originarias puedan seguir viviendo y de esa manera pueden aperturarse a otros espacios, como el canto tradicional que tenemos en varias comunidades o la cultura que en sí viene mucho con la palabra, nuestra lengua indígena. Gobierno de México